¡Hey! ¿Qué onda hermosas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy es viernesito, ya casi fin de semana. Y pues como saben muchas, los días viernes a mí me quitan el agua, bueno, en la colonia quitan el agua en la tarde. Entonces, tengo muchos trastes por lavar el día de hoy. Para no dejar trastes sucios, también quiero echar una carga de ropa porque, pues ya, hace falta lavar sí o sí. Entonces, una carguita de ropa y limpiar la casa. Entonces, probablemente me acompañen el día de hoy viernes y mañana sábado, fin de semana. Pero bueno, miren, tengo que, primero que nada, tender mi cama porque apenas me levanté, estaba ahí viendo TikToks. Limpiar aquí el área del tocador y luego, pues, el resto de la casa está bien oscura, chicas, miren. Ya es tarde y está muy oscuro. Entonces, tengo que acomodar los trastes que están ahí, lavar el resto. Quiero lavar el baño también y les digo que echar una carga de ropa. Entonces, pues, me van a acompañar. Vamos a comenzar por lavar los trastes. ¡Muévete mi mujer, muévete bien bonito! Ya terminé de lavar los trastes. Estos trastes tampoco eran tantos, pero simplemente no quería dejar que se me juntaran más, pues. Porque, pues, al rato voy a cocinar y eso y ya no creo que haya agua. Pero bueno, voy a dejarlos ahí que se estilen bien. Y ya que estén estilados, pues, acomodarlos todos en la cocina, en su lugar. Mientras me voy a venir al patio, que siempre tengo un caos aquí. Pero miren, voy a echar a lavar una carga de ropa. Ahí tengo la ropa, entonces la voy a separar. Y echarla a lavar. Música ¡Sabroso! ¡Muévete mi mujer, muévete bien bonito! ¡Muévete mi mujer, cuba pa' Puerto Rico! ¡Muévete mi mujer, muévete bien bonito! ¡Muévete mi mujer, cuba pa' Puerto Rico! ¡Eh, bailala, baila mi rica plena! ¡Eh, bailala, mirala cómo va! ¡Eh, bailala, baila mi rica plena! ¡Eh, bailala, mirala cómo va! ¡Eh, bailala, bailala, bailala! Miren, ya eché aquí la primer carga de ropa. Voy a ver cuántas cargas he hecho, porque tengo que lavar la ropa blanca, las cosas del baño y unas cortinas que tengo ahí. Sí, tengo que echar varias cargas de ropa hoy sí, pero no sé qué tanto alcancé a echar, porque les digo que hay muy poquita agua. Entonces hasta donde me dé el agua, hasta ahí lavo. Y ya mañana sábado, si me queda ropa, sigo lavando. Pero bueno, ahorita ya que hice eso, me voy a venir a mi cuarto a atender la cama y a abrir la ventana pues para que se ventile aquí el área, ¿no? Nada más extenderla, tampoco el cuarto está muy sucio y darle una limpiadita ahí al tocador. Pero nada más, entonces vamos a ponernos a hacer esto para acabar rápido, porque quiero irme un ratito con mi mamá. Creo que, bueno, ayer dijimos que íbamos a hacer hot cakes y café, no sé si todavía, la verdad ya es tarde, pero bueno, ahorita veo eso. Pero primero les entiendo la cama. Ya quedó la cama tendida, ya abrí la ventana para que se ventile un poquito. También abrí una cortina y ya quité lo que había ahí como fuera del lugar del tocador. Bueno, hay cositas que todavía no falta por quitar, pero había como basura, entonces ya la quité. Por este lado, pues la sala está acomodada, está en orden. Tengo que limpiar ese mueblecito porque se mete mucho polvo. Pero miren, ya está todo listo y pues sigo lavando todavía. Tengo la lavadora ahí funcionando. Ya le di otro ciclo, otra vuelta, pues que son 15 minutos. Voy a ir a tomarme un cafecito con mi mamá y mi hermana, que ya me dijeron que vaya al café. Entonces voy a ir, mientras voy a dejar cargando la cámara porque no tiene como el full de carga. Entonces para que se cargue por completo. Y pues ya, llego y continúo lavando. Esperemos y que el agua me dé para terminar de lavar. Y si no, pues ya con esa carga de ropa, tengo. Que es la que más me urge, pues que es mi ropa, pues. Porque les digo que tengo que lavarlo del baño y eso, pero si no se alcanza hoy, eso mañana, no pasa nada. Dejen, voy al cafecito y las dejo cargándose. Así que espero que cuando llegue ustedes ya tengan toda la energía. Bueno chicas, pues sí fui con mi mamá, desayunamos hot cakes, como les había dicho, y cafecito. Ahorita ando todavía en la lavada, nada más que, bueno, ya tendí de hecho. Tengo ahí tendida ya la ropa oscura, la primer carga. Y las cortinas y eso, voy a echar la ropa blanca. Porque se fue el agua un rato, se fue el agua un rato y ahorita regresó el agua. Yo estaba con mi mamá y dije, voy a ir para echar a lavar lo blanco, que es lo que me falta, de una vez. Y pues ya, en la misma agua de la blanca, echo la toalla y lo que tenga otras cositas que tengo por echar. Miren, ya tengo aquí tendidas las cortinas, la sábana y pues la ropa oscura. Y tengo llenando aquí mi lavadora. Miren, hay un mini, mini chorrito de agua, pero pues con eso se arma. Miren, la verdad, en mis planes estaba lavar el baño el día de hoy. Y la cortina y el tapete de baño. Pero hay un mini chorrito de agua, entonces para lavar el baño la verdad es que con ese chorrito no me alcanza. Me voy a esperar al día de mañana para ponerme a lavarlo porque sí le hace falta una lavada. Y ahorita estoy lavando la ropa blanca. Nada más que estoy viendo que el día se está nublando mucho. Esperemos en que sí llueva. Igual lavé, pero mi patio está como cerrado, no se moja tanto. Bueno, más bien no se moja. Y aparte la ropa se seca súper rápido. Entonces esperemos en que sí llueva un ratito más porque sí está bien nublado, así se refresca más el clima. Pero bueno, ahorita lo que se sigue lavando la ropa blanca, voy a echar después en esa misma agua la toalla. Bueno, una toalla que tengo ahí por lavar. Pero mientras voy a acomodar los trastes que tengo ahí en la cocina, que ya están secos, ya para despejar esa área. Y ya un rato más, pues a limpiar la estufa yo creo. Y pues les digo, el baño ese sí va a ser hasta el día de mañana la lavada porque se ocupa más agua. Y hay un mini, mini, mini chorrito de agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Miren, ya dejé la cocina limpia. Llené el pomo de la sal, del aceite, la azúcar y de la crema para el café. Y también aquí ya terminé de lavar, chicas. Ya estoy vaciando la lavadora para dar una enjuagada y listo. Y se soltó la lluvia, chicas. Lo bueno es que como mi patio está cerrado, la ropa no se me moja. Pero se soltó la lluvia bien fuerte. Déjenles, muestro un poquito cómo se ve. Porque este clima a mí me encanta. Miren, chicas, está todo mojado. Se alcanzó a mojar un poquito aquí afuera, miren. Pero sí. No, chicas, este clima está pero maravilloso, de verdad. Que a mí me encanta, me encanta este clima. Está ahorita nada más briseando. Cuando empezó a llover se soltó fuerte la lluvia un ratito. Estaban cayendo unas gotononas, chicas. Pero no, no, no. Todo se siente fresco, se siente delicioso. De verdad que a mí el temporal de lluvias me encanta. A veces cuando hay muchos árboles y se escucha cómo se mueven con el viento. Eso me da un poquito de miedo. Pero bueno, aquí no hay árboles muy grandes. Entonces lo voy a disfrutar mucho. Pero bueno, sí. Ahorita pues voy a disfrutar de la lluvia. Tengo la lavadora ya limpia. Ya todo está listo. Y la casa también está limpia. Voy a prepararme algo de comer. Algo así bien sencillo, chicas. Y pues nada, yo creo que si en la tarde hago algo más o menos interesante, les muestro. Y si no, pues el día de mañana les continúo con el video para lavar el baño, la cortina del baño y la alfombra del baño, que están muy sucias. Entonces sí, chicas. Continuamos con este video un ratito más. Para ustedes va a ser en un segundito. Buenas noches, hermosas. Bueno, todavía no me baño. Guardé agua ya para bañarme ahorita. Pero miren, lo que yo estaba haciendo, todos mis quehaceres y todo eso, pues me dijo mi novio que si podía venir a traerme un detalle. Y me trajo este ramo de rosas. Chicas, ahora ya se los muestro bien, más a detalle. Está hermoso, de verdad hermoso. Chicas, no tengo un jarro bonito para poner las flores. Voy a comprar uno. Lo puse en esa jarra para que no se marchiten. Pero bueno, déjenos, volteo la cámara y se las muestro bien. Miren nada más qué hermosura. Lindo día, hermosas. Bueno, hoy ya es sábado. El día de ayer ya no les continué grabando nada. Lo último que hice fue mostrarles las flores que me regalaron. Están súper bonitas, chicas. Les digo que las tengo ahí en la jarrita. Y pues se ven bien bonitas. Yo apenas si las alcanzo a ver porque, miren, estoy bien chaparra. Y están muy altas las flores. Pero bueno, hoy mis planes eran ponerme a lavar el baño y hacer eso. Sí lo voy a hacer. No como a mí me hubiera gustado. La verdad, porque se supone que el día de hoy, sábado, sí tenemos agua todo el día. Pero en la mañana hubo un apagón de luz. Y cuando se va la luz, se va el agua porque se apagan las bombas que suministran el agua. Entonces yo creo que el agua llega en la tarde. Espero. Pero no sé. Pero bueno, ahorita lo que voy a hacer es guardar la ropa que tengo ahí en el patio. La que lavé el día de ayer. La voy a poner en la cama para doblarla un ratito más. Y quitar la cortina del baño. Y la alfombra ya la tengo ahí afuera para echarla a lavar con un poquito de agua que me quedó. Y pues voy a lavar el baño, pero con una cubeta de agua que tengo ahí. Nada más. Así como pueda. El chiste es que quede más o menos limpio. Porque de verdad que el tema del agua aquí es un problema. De verdad que sí. Últimamente más. De verdad. Yo ya ando bien enfadada por eso. Pero bueno, ni modo. Nos tenemos que adaptar a lo que hay. Y bueno, mi novio ahorita aquí estaba conmigo. Pero se fue a comprar tortas ahogadas para comer. Entonces ahorita que llegue lo vamos a poner a comer. Pero mientras en lo que él llega con eso, dejen yo guardo la ropa y echo a lavar lo del baño. Son varias noches que me llega el sentimiento. Los momentos en el coche que vivimos sin reproche. Los extraño, no te miento. Quisiera verte aunque fuera un momento. Si vinieras de regreso, te lo juro, no lo niego. Sabes que por ti me muero. Te marcaba y me tenías en silencio. Los mensajes archivados, ese lo hacías para un lado. Me ignorabas todo el tiempo. Miren, ya puse a lavar aquí la cortina del baño y la alfombra. Es lo último que me queda por lavar como de ropa porque pues ayer lavé todo lo que tenía para lavar. Me falta lavar el baño. Miren, ya ahorita me voy a poner a sacar todo. Bueno, un ratito más. Me voy a poner a sacar todo. Lo que se pueda. No todo como tal, pero sí como jabón y todo eso para poder lavarlo bien. Y también pues ya metí la ropa aquí en la cama. Miren, ahorita me voy a poner a doblarla y a acomodarla en el closet. Pues para que ya quede eso ordenado. Pero sí, chicas. A lavar el baño con bien, bien poquita agua. Vamos a comenzar a sacar todo y a darle una lavadita así rápida. Porque les digo que pues yo quería lavarlo más a profundidad. Pero el tema del agua no se presta para eso. Pero pues vamos a sacar todo y a lavarlo de una vez ya. Porque yo me iba a esperar, pero para que esperar de todas maneras lo tengo que hacer. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Las heridas se me curan con el tiempo. Con un tequila en la mano siempre recuerdo el pasado. Nuestro amor era perfecto. Lo que hacíamos en la cama era inmenso. Y nunca vas a olvidarlo, eso puedo asegurarlo. Siempre tendrás mi recuerdo. Te marcaba y me tenías en silencio. Los mensajes archivados, el cielo hacía es para un lado. Me ignorabas todo el tiempo. Y si tú quieres que tengamos un encuentro contigo yo ya no vuelvo. Me fallaste, eso es cierto. En el corazón aquí lo siento. Bueno, hermosas, ya terminé de lavar el baño. En lo que estaba terminando de lavarlo llegó el agua. Pero miren, la cortina pues ya la lavé. Ya está ahí tendida porque esas se secan muy rápido. Ya ven que son especiales para el baño. También ya lavé el tapete que va ahí. Miren, esas manchas son como de cemento y no se quitan. Pero bueno, ya lavé el tapete que va ahí también. El baño tiene muchas manchas que no se quitan. Pero ya está limpio. Miren, aquí tengo el tapete del baño. Voy a esperar a que se seque para ponerlo en su lugar. Y bueno, pues prácticamente esto es lo que más me urgía hacer el día de hoy. Que era lavar el baño. Ahorita voy a doblar la ropa que ya acabo de guardar. Y a ponerme a lavar los trastes aprovechando que llegó el agua. Y pues sería prácticamente todo lo que hay que hacer por el día de hoy sábado. Ya después bañarme y arreglarme porque en la tarde voy a salir con mi novio un rato. Entonces sí. También hace rato ya comí, chicas. Terminé de hacerlo del baño y me puse a comer la torta ahogada que les dije. Estaba muy rica. Pero sí. Entonces, acompáñenme a doblar ropa y a lavar trastes. Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela, paloma, bien alto, mi vida. No dudes que siempre amanece, ya amanecerá. Paloma linda, paloma linda. Ya quedó mi casa completamente limpia. Miren, tengo los trastes ahí ya lavados. Ahorita los voy a acomodar en su lugar y ya sería todo aquí en la cocina. Pues las flores están ahí abarcando todo el espacio. El baño, como les mostré, también ya quedó limpio. Me falta poner el tapete de ahí. Le di una barriguita también a la casa, pero miren, ya está todo en orden. Y aquí en la recámara, pues ya acomodé la ropa que tenía por acomodar. Entonces, pues sí, hermosas. Eso es lo que tenía por hacer el día de hoy. Principalmente quería lavar el baño que ya le hacía falta. Ahorita me voy a sentar un ratito a ponerme a editar ya este video. Y ya un rato más me meto a bañar y me arreglo pues para salir un ratito con mi novio. Pero yo creo que yo ya hasta aquí les voy a dejar este video porque les digo que quiero editarlo. Hoy es sábado, quiero publicárselos el día lunes. Entonces, pues ya. Ya es momento de terminarlo. Les grabo el día de mañana si hago algo interesante. Pues para que lo vean en la semana. Pero bueno, hermosas. Cuídense mucho. Muchísimas gracias por acompañarme en estos videos. Que yo sé que son videos muy de casa. Que casi no salgo ni les muestro nada de afuera. Pero pues bueno, yo sé que la vida de todos no es la más interesante. O bueno, al menos la mía, ¿no? Pero bueno, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.